Con la plena satisfacción de la orden cumplida, estamos hoy cumpliendo 47 días desde el inicio de la OLP en 10 municipios del estado de Táchira. Con un trabajo encomiable de las fuerzas militares, las autoridades civiles y policiales para luchar contra los delincuentes. Hoy podemos dar una gran información y la complacencia nuestra en ser inflexibles contra los delitos, contra el contrabando, legislación de capitales, paramilitares colombianos, narcotráfico. Tenemos hoy la información solamente en homicidios. Respecto al gobierno de César Pérez Vivas, al 30 de septiembre habían 466 homicidios en el Táchira. En el año 2015, 168 homicidios. Hemos salvado 298 vidas y hemos reducido la delincuencia en un 63,95% respecto al año 2002. También hay que destacar que en este esfuerzo contundente de las fuerzas militares se han detenido, lamentablemente, 66 funcionarios militares, 19 miembros de la Policía Nacional Bolivariana, 9 funcionarios detenidos de la Policía Regional del Táchira. Y seguimos trabajando para sacar del Táchira a cualquier delito. También decimos que gracias a la OLP, en el mes de septiembre del año 2014, hubo 24 homicidios. En septiembre del año 2015, gracias a la OLP, solamente 10 homicidios. Más del 60% de la reducción de los delitos en el Táchira. Con la particularidad que en los 10 municipios donde están los estados de sección no ha habido ningún muerto. También hay que destacar que tenemos 34 paramilitares detenidos cumpliendo con los procesos judiciales y dos paramilitares abatidos. Hay que destacar la gran labor que ha hecho el Ejército, el SEBIN, el CICPC, para poder capturar con la Guardia Nacional a unos efectivos el día de ayer, a unos delincuentes el día de ayer paramilitares en la fría. También hay que destacar que tenemos afuera, solamente en los primeros cinco días del mes de octubre, más de 45 toneladas de alimento capturado, más de 4 toneladas de material ferroso, cinco mulas que cargaban combustible para Colombia, vehículos modificados. También tenemos otro material de útiles de tocador, de limpieza, gracias a esa acción inflexible de la Fuerza Armada y las fuerzas policiales. También hay que destacar que tenemos más de 34 armas incautadas de convención de la OLP con 29 armas, solamente en el mes de septiembre tenemos más de 10 millones de bolívares retenidos a la orden de la Fuerza Armada. Hoy capturamos 5 millones de pesos la policía del estado Táchira, un número importante de dólares y de bolívares, droga incautada. Espero que sea el señor Mayor Real Efraín Velasco Lugo que le va a dar los detalles del gran éxito de la OLP en el estado Táchira, en los 10 municipios donde hay estado de excepción. Gracias por ver el video.